Free Fire es un título el cual ha ganado una gran popularidad, las razones de esto son varias, una de ellas sería el hecho de que es un juego muy divertido en el cual puedes pasar muchas horas de diversión ya sea con amigos e incluso solo, pero la segunda razón por la que Free Fire es tan conocido se debe a todos esos casos en los cuales jóvenes pero sobre todo niños se ven afectados por cosas que vieron mientras jugaban y es que se tiene la fuerte teoría de que dentro de este juego hay una cuenta de un usuario el cual guarda un perturbador secreto, si quieres conocer todo lo que oculta este juego te invito a ver el video completo, pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta, además si todos los que miran este video se suscriben podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire Ahora si, sin tener que alargar más la introducción, daré inicio a la aterradora historia del jugador maldito de Free Fire La chica que fue poseída por Free Fire Las veces que te tengamos que sacar, te vamos a sacar No, no, no la cuento, la persona muere Matala Lo va a matar La va a matar ¿Por qué lo vas a matar? ¿Tú crees que ella se va a dejar? Sí Desgracia, no sé lo que tú crees ¿Cómo fue fácil de engañarla? Yo sé que la engañaste, pero ella es una hija de Dios y ella no se va a dejar engañar más, ¿entiendes? Porque ella ya está cansada de esa vida en la que la metió Y no tienes poder Vamos a empezar a hablar de tu rojo, vamos a ir a guardar En internet se han filtrado distintas grabaciones en las que se puede observar como jóvenes Por estar jugando durante muchas horas a este videojuego Sufren de una clase de posesión o ataque mental Y es que no sé si lo recuerden, pero ya hace unos cuantos años atrás Se viralizó en todo internet el video de una chica La cual aseguraba el haber visto a un ser perturbador dentro del juego llamado Free Fire Y es que a pesar de que la gran mayoría de personas hayan creído que esto solamente fue actuado Actualmente han ocurrido tantos casos de posesiones Que literalmente se ha demostrado como esta chica siempre dijo la verdad Free Fire tiene demonios Y es que incluso en diferentes entrevistas que le realizaron a la chica Ella aseguraba el haber visto a un ser desconocido El cual la observaba desde la oscuridad A continuación podrás escuchar el testimonio de un chico El cual asegura el haber visto al mismo ser que aquella niña lograba ver por las madrugadas Si quieres conocer lo que le ocurrió Presta mucha atención Tengo actualmente 13 años y toda mi vida Me he rodeado de la religión católica por parte de mis padres Sin embargo, yo no creía en algunas cosas Estoy hablando específicamente de las posesiones Y los fenómenos paranormales en general Y es que mis padres casi siempre me advertían De que sucedían cosas extrañas a altas horas de la madrugada Pero yo solo pensaba que ellos intentaban asustarme Y por eso mismo nunca les hice caso Yo acostumbraba a quedarme hasta muy tarde Jugando y hablando por llamada con amigos Casi siempre jugando al mismo juego Hablo de Free Fire Como dije, era algo muy normal para mi Quedarme hasta las 2 o 3 de la madrugada jugando Obviamente un poco a escondidas Para que mis padres no me regañaran Y a pesar de que jugué tantas veces durante tan noche Nunca me pasó nada raro Que provocara que yo dejara de quedarme despierto tan noche Sin embargo, hubo una ocasión En la que si que pude presenciar algo Que me dejó muy perturbado Era un domingo por la noche Apenas iba a poder jugar Ya que todo ese día me había puesto a hacer tarea Ya que el viernes y sábado No había hecho nada más que jugar El caso es que cuando por fin había terminado De hacer mis tareas Estaba aburrido después de haber estado Todo el día haciéndola Entonces pensé que no sería mala idea Si me ponía a jugar por un rato antes de dormir Abrí el juego y me puse a jugar Después de varias partidas Seguía sin sentir nada de sueño Así que creí que sería bueno Invitar a un amigo a jugar en duro Pero como ya era más de la una de la madrugada No había nadie conectado Bueno en realidad Si que había un jugador activo Pero había algo extraño Y es que aquel único amigo Que aparecía conectado Yo en ningún momento lo había agregado Su nombre no lo podía recordar Pero pensé que quizás algún amigo Se había cambiado su nombre o algo similar Así que le envío una invitación Para jugar en duro Espere unos segundos Y de pronto se unió Pero algo raro estaba ocurriendo Y es que cuando estábamos los dos Activó el micrófono Pero únicamente se escuchaba Como una clase de estática Como si su micrófono estuviese fallando Traté de hablar con él para saber quién era Pero no decía nada Solo podía escuchar esa estática en su micrófono Entonces justo antes de expulsarlo del grupo Recibí un mensaje de él Su mensaje decía algo Lo cual me dejó sin aliento Pacto aceptado Le pregunté quién era Y a qué se refería con eso del pacto aceptado Y de pronto mi celular se apagó por completo No entendía qué sucedía Mi celular tenía mucha batería Antes de que ocurriera Traté de encenderlo nuevamente Y afortunadamente sí encendió Pero en cuanto predió Recibí la llamada de un número desconocido Decidí contestar Y logré escuchar al inicio La misma estática que escuché de aquel jugador Pregunté quién era Y lo que escuché después me perturbó mucho Pacto aceptado De inmediato apagué el celular Y me fui a dormir De verdad me costó Pero tras varios minutos Logré agarrar un poco de sueño Abrí los ojos Y veía que todo seguía estando oscuro Pensé de inmediato que al parecer No había logrado dormir por completo Y que seguía siendo de noche Traté de levantarme Pero no podía moverme Me empecé a desesperar demasiado Empecé a sudar del miedo que estaba sintiendo Entonces empecé a ver a todo mi alrededor Y vi algo Una sombra Una cosa la cual sólo me observaba Después de aquella madrugada Nunca más he vuelto a jugar a esa hora Y lo que me pasó Se lo conté a mis amigos Pero ellos nunca me creyeron Sin embargo Aún recuerdo la cuenta Y de verdad no recomiendo buscarla Y mucho menos enviarle una solicitud Y bueno amigos Hemos llegado al final de este video Antes de despedirme Solamente quería agradecerles Ahora sí Sin nada más que decir Me despido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!